Pilla, pilla. ¡Eh! No podéis saliros, mitad del campo. ¡Eh! ¡Paramos! Mitad del campo y no vale, no vale que os pongáis a dos metros de la parte de fuera, ni aquí ni en las paredes. Si no, todos juntos. Venga rápido a pillar. Nada más que a pillar a uno ya se le ha acabado. ¡Cambiamos! ¡Se cambian los roles! ¡Se cambian los roles! ¡Se cambian los roles! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.